Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil, en este vídeo vamos a ver cómo realizar el producto de dos binomios conjugados Un binomio es un polinomio que está formado por dos términos, este de aquí es un término, este es otro término como son dos términos se llama binomio, cuando ustedes vean que tienen dos binomios que son casi iguales nada más uno de ellos cambia de signo, se dice que son binomios conjugados, aquí el 2m es positivo y aquí también es positivo mientras que el 3n es positivo aquí y acá es negativo, así que uno de ellos cambió de signo, por eso se llaman binomios conjugados, para realizar el producto de binomios conjugados se sigue una regla muy sencilla se va a multiplicar el primer término por el primer término, el primer término de aquí por el primer empezamos multiplicando los números 2 por 2 nos queda 4 y m por m es m cuadrada y después multiplicamos los otros dos términos, este por este más por menos nos queda menos 3 por 3 nos queda 9 y n por n nos queda n cuadrada y ya ese es todo el procedimiento en general cuando nosotros multiplicamos los binomios no nada más hacemos estos productos, eso en general, pero cuando son binomios conjugados se hace esto nada más, el primero por el primero y el segundo por el segundo vamos a ver otro ejemplo para que quede más claro vamos a multiplicar estos dos binomios, primero hay que comprobar que son binomios conjugados aquí aparece 5x y aquí también y aquí aparece menos 4y y aquí aparece más 4y, así que este es el que cambia de signo ya con 1 que cambia de signo ya son binomios conjugados y se realiza este procedimiento que vimos acá arriba multiplicamos el primer término por el primer término, 5 por 5 nos queda 25 y luego x por x nos queda x cuadrada luego va a ser el segundo término por el segundo, menos por más nos queda menos 4 por 4 nos queda 16 y y por y nos queda y cuadrada y este es el resultado de multiplicar estos binomios conjugados entonces como ven es realmente muy sencillo hacer esto intenten ustedes multiplicar estos dos binomios conjugados y estos otros dos binomios conjugados y en el próximo vídeo les muestro el procedimiento y los resultados para que ustedes verifiquen sus respuestas si les gustó este vídeo den like, comenten si tienen cualquier duda o sugerencia y suscríbanse a mi canal para recibir más vídeos como este